...de borracho, pague por su desastre. Vamos a un corte, no le cambia. Esto es C4. C4 en alerta. Al regresar, le lloran a su muerto. Matan a un hombre mientras jugaba fútbol. Llegan sus mujeres por él. Y además, otra vez, atacan las goteras, se aligan a víctima por face, le dan baje con todo, hasta le vaciaron la tarjeta. Y también, la calma de un sicario. Llega tranquilo, plomea una pareja y se va como si nada. Como Multimedios TV por Canal 6. Búscanos en Facebook como Multimedios Televisión por Canal 6. Si buscas un matutino tradicional y aburrido, ¿qué crees? Ya te quedamos mal. Y quererte cuando te quise y luego te perdí. Somos el único mañanero que te divierte de manera muy especial. Ahora, que misterio habrá, puede servir la noche. Te invito a que veas todas las mañanas a este grupo de expertos en nada. Ah, eso sí, pero hacen como que saben todo. Viva la vida. Lo que pasa aquí, se queda aquí. De lunes a viernes, 10 de la mañana por Canal 6. Comunidad, hoy en día es vital estar bien informado. Estar al tanto del mundo de los espectáculos y de los deportes. ¿Cómo que guión? A mí me dijeron que viniera a echar desmadre. Si no echo desmadre, no quiero echar desmadre porque quiero echar desmadre ya. Si usted quiere estar bien informado, pero a la vez quiere echar desmadre, este es su programa. Comunidad, nos la vamos a pasar muy bien. Así es. Informatrillo, lunes a viernes, 4.30 de la tarde, por Canal 6. Fabián, Marta, Esteban, Ivonne y Mitch. Ahora más filosos, más explosivos. Siempre va a tener encendido, pero de que lo clava, lo clava cuando anda con calentura. Es el sol. Sí, el chismorreo se renueva. Conoce todo lo que pasa en los espectáculos, con el toque singular de nuestros conductores, pero ahora más explosivos. Una noche súper, súper bonita. Y de mala, a la de Chagüí. ¿Ya me dejas hablar? El chismorreo, 3 de la tarde, Canal 6. Valiente. Veraz. Incansable. Ahora por las noches en Canal 6. Azucena Oresti. Todo el profesionalismo y la pasión por informar. Azucena a las 10. Lunes a viernes. Canal 6. Más cerca de ti. En Suerox nos gusta que estudies, que te diviertas, que la pases bien, que comas rico y te hidrates rico. Por eso te damos 8 iones, para que recupere sales y minerales sin azúcar. Y ahora tienes que probar Suerox, fresa kiwi y el nuevo fresa fritos rojos. Los sabores más fresas de México. Suerox, hidratación saludable que se siente. Nuestra misión es mantenerte al tanto de lo que ocurre en tu comunidad. Por eso sabemos lo importante que es nuestra labor. Con un equipo de reporteros profesionales que en todo momento buscan la verdad. Sabemos que somos tu primera opción. Por eso estamos cerca de ti. Telediario Nocturno. Lunes a viernes, 7 de la noche. Canal 6. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con información nacional.